El equipo de Paladino, ¿estás con él, Carlos? Estamos con él y ya le damos las muy buenas tardes al entrenador de Deportivo Maldonado. Bueno, a veces cuando no se puede dar la versión futbolística que uno quiere ganar, sirve y mucho más allá del cómo, ¿no? Sí, buenas tardes a todos hoy. Creo que un primer tiempo muy opaco. No estuvimos a la altura, a la intensidad justa. Creo que en el segundo tiempo se ajustaron cosas, se vieron mejores presiones. Actitudinalmente creo que el equipo levantó. No es fácil enfrentar este tipo de partidos cuando se respira la tabla de la permanencia o ir a un partido con una simbología muy grande para nosotros. Y el hecho de la victoria que quede en casa, de volver a jugar el campus nuevamente, para nosotros tiene una relevancia muy importante. Terminan ganando, pero ¿te preocupa el desenlace de quizás terminar sufriendo más de la cuenta algo que ha pasado en otros partidos? Bueno, nos hubiera gustado terminar de otra manera. Creo que el partido estaba enfocado para eso. Son situaciones de juego que a veces se dan. El equipo tuvo la templanza en los últimos minutos como para poder mantener la diferencia que creo que justamente había obtenido. Yendo un poco a tus declaraciones del último partido con Liverpool, podemos repetirlas quizás hoy en el sentido que vos hacías énfasis en la tabla de abajo, donde se le gana a rentistas para alejarse un poco allí, pero también se sigue sumando la tabla de arriba que los acerca al objetivo internacional. Claramente, el equipo ha dado muestras de ir en búsqueda de ese objetivo superador que nos hemos planteado a principios de año. De todas maneras, somos muy conscientes que para poder estar tranquilos en la tabla de la permanencia tenemos que seguir sumando. Y eso nos va a acercar a cada vez un pasito más cerca de nuestro objetivo, que es claramente poder estar en puesto de Copa Internacional, lo que sería para la institución algo histórico. Y en eso sabemos que tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para obtener resultados extraordinarios. Muchas gracias. A las órdenes. Francisco Paladino, entrenador de Deportivo Maldonado. Perfecto.